¿Qué es la Combo 10K? Sin fines de lucro, que organiza carreras de calle en todo el departamento de Colonia. En este periodo, en este campeonato, son 10 etapas, carreras de 5 y 10 kilómetros. Y bueno, corredores de todo el país se acercan siempre en estos 12 años que lleva Combo 10K Colonia, ya haciendo las carreras. Esta es la tercera. Esta es la tercera de este campeonato, y bueno, quedan 7 por delante todavía. Y la gente de Juan Lacase corre, Miguel Di Cavia, que también integra la Combo 10K, y que en este caso, bueno, trabajó mucho porque tuvo como beneficio al Tornado. Sí, por suerte. Muchas gracias a Daniel y a toda la audiencia, y a toda la gente de Juan Lacase, y de los amigos corredores que han venido de Dolores, de Montevideo, a colaborar. Y bueno, la verdad que la gente respondió, los niños colaboraron, corrieron, y eso está muy bueno. Y bueno, acá como dijo Yanira, muy contentos todos, porque la idea es sumar gente a esto. Entre todos poseemos una gotita de arena, y bueno, y animarse, que la gente puede hacer los 5 kilómetros caminando, y también está colaborando. Hoy vieron mucha gente que está participando caminando, y que no es solo para los corredores, que sí los necesitamos, y esos participan en sus competencias, pero también nosotros podemos divertirnos participando, haciendo esta actividad que está linda, y el ambiente también muy lindo, así que agradecemos a todos. Más de 300 participantes en todas las pruebas. Y sí, con los niños yo creo que llegamos más de 300, y bueno, y el día acompañó, y también agradecemos a todos los que nos han apoyado, las instituciones, a los auspiciantes, también a los colaboradores, que la verdad, y a tu programa, que ha difundido también este evento. Bueno, Daniel Long, evento de la Combo 10K, aquí en el San Reque el Tornado, un día de fiesta con clima de más ideal. Sí, la verdad que sí, una tarde preciosa, se prestó para este tipo de actividades, y bueno, la gente de la Combo siempre colaborando con nosotros en este tipo de actividades. Bueno, ¿cuánto suma esto? ¿Qué significa este evento? Que concurrió mucha gente, por lo menos está diciendo que apoya al Tornado. Sí, sí, apoya al Tornado desde hace años, y el apoyo, más allá del apoyo económico, acá lo más importante es el apoyo a la institución, a esta institución que está pasando un momento difícil, con este cierre temporario, pero otras organizaciones siguen apoyando, y el público sigue apoyando lo que es el trabajo de nosotros. Nunca se pierde la esperanza de abrir, ¿no? ¿En qué está la situación actualmente? Bueno, nosotros seguimos trabajando en eso, hemos tenido reuniones a nivel del directorio de EPS, con algunos de los integrantes del directorio, y ellos nos han hecho algunas propuestas, que no son lo que nosotros esperábamos, y seguimos en ese ir y venir, a ver si podemos llegar a una solución de fondo para que esta institución vuelva a poder trabajar con tantos usuarios que lo necesiten. Son gente común y corriente que integran esta comisión, esta asociación civil sin fines de lucro del Tornado, que lleva adelante esta tarea hace muchos años, que todo el departamento de Colonia conoce, y reconoce además, y apoya. Parece que esta situación se ha dado por un poco de descoordinación burocrática entre la institución intermediaria que se encargaba, digamos, de hacer de nexo entre EPS, y ustedes, ¿tienen fe que esto a corto plazo se pueda resolver? ¿Han tenido muestras en ese sentido? Los integrantes de la comisión somos simples vecinos acá de una zona rural del departamento de Colonia, con alguna otra gente que viene de alguna de las ciudades cercanas, como Juan Lacase o Rosario, pero somos gente que nos propusimos llevar adelante esta institución en bien de gente que lo necesita. Eso es lo primero. Lo segundo, ACODES era el intermediario que había entre EPS y las instituciones que brindan la quinoterapia. Hoy hay el compromiso de los directivos de EPS de quitar ACODES del medio y que las instituciones que brindan la quinoterapia puedan optar por seguir trabajando con ACODES o seguir trabajando con VPS en forma directa. Nosotros, por supuesto, que vamos a ir por este camino de tratar solamente con VPS y lo que precisamos es clarificar un poco las cosas. O sea que cuando nosotros elevamos usuarios a una plataforma digital, si hay errores, que se nos comunique rápidamente y nosotros intentar solucionarlo de la mejor manera. Para de esa forma, cuando se llega a la determinada cantidad de asistencia que tiene que tener un usuario para tener la prestación de VPS, no tengamos el inconveniente de que por hecho por bueno podamos recibir los dineros que tanto necesitamos. ¿Este año se va a hacer la fiesta del gaucho acá, en el predio? Sí, es una idea de Cristian Rodríguez, que siempre ha colaborado con nosotros con ese tipo de actividades. Y bueno, este año vamos a cambiar el escenario. Se hacía en Juan la Casa hace varios años, por la pandemia se paró de hacer. Y bueno, ahora este año nos venimos acá al tornado, el 17 de diciembre, con una actividad de un festival criollo en la tarde y con espectáculos musicales por la noche hasta la entrada de la madrugada, que creemos que va a ser, primero, una alegría para la gente de acá de poder tener un tipo de este encuentro acá, y segundo, muy bienvenido para la institución en lo que es lo económico, porque seguimos teniendo gastos de funcionamiento, aunque estemos sin actividad, que tenemos que hacerle frente, y este tipo de actividades son a donde podemos recurrir para solventar esos gastos. Muy bien, gracias Aña. Gracias a ustedes por siempre estar. Gracias.